y fue maravilloso fue poderoso y yo creo que fue solamente una probadita de lo que el Señor continuará siendo en estos próximos días en primer lugar hemos llamado el mes de febrero el mes de la familia y nos estamos enfocando en la bendición generacional en la bendición generacional una de las cargas que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones es no solamente que la generación presente conozcamos a Dios sirvamos a Dios temamos a Dios sino también impartir esa bendición a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan continuar ese traslado a las próximas generaciones tanto es así de que febrero 28 en nuestra celebración dominical vamos a llevar a cabo una ceremonia general donde tomaremos el tiempo para que los abuelos bendigan a sus hijos y esos hijos y esos hijos que bendigan a sus hijos pero queremos tomar el tiempo para instruir una de las cosas que yo he valorizado mucho es no solamente decirle al pueblo lo que hacer sino asegurar de que tengamos bases bíblicas para hacerlo por eso queremos enseñar la palabra del Señor para que febrero 28 cuando el padre esté enfrente de su hijo o su hija esté ejerciendo esa autoridad con conocimiento y que el hijo o la hija pueda experimentar una transformación por la bendición transferida de sus padres y eso es lo que estamos haciendo ahora el tema de hoy hablando sobre las bendiciones generacionales le he puesto específicamente los desafíos familiares no te descalifican ahora porque es importante que sepamos esto porque cuando nosotros leemos la Biblia y miramos el resultado por ejemplo de un José de un David de un Daniel y aún de un Jesús podemos tener la idea de que ellos salieron de familias perfectas de familias perfectas salgamos de la Biblia por un rato por ejemplo cuando usted mira en las redes sociales cuando usted llega a la iglesia tal vez mira a los pastores mira a los ancianos mira a los líderes saliendo del carro agarrando a su esposa o a sus niños entrando muy bonito a la iglesia y tal vez hay otra persona en otro carro que llegó a la iglesia desvelado desvelada porque la noche anterior tal vez su hijo ni siquiera llegó a dormir entonces uno piensa so one might think why can't my family be like them porque mi familia no podría ser como la de ellos aquí está la realidad no existen familias perfectas cuando Dios te llamó a ti no solamente te vio a ti te vio a tu familia pero he saw your entire family y vio a tus generaciones y he saw your generation y conforme él te vio él conocía tu pasado él conoce tus debilidades él conoce las debilidades de la familia pero esos desafíos en esas debilidades no nos descalifican al contrario Dios utiliza esos desafíos para formar el carácter en nosotros y a la hora de lanzar a nuestros hijos no lanzar soldados de chocolate en otras palabras que se van a derritir con cualquier problema de la vida they're just gonna melt with any life problem but they're gonna see how you as a father and a mother pero ellos van a ver como usted como padre y madre pudieron resistir la prueba you were able to resist the trial pudieron enfrentar juntos el problema you were able to face the problem together y ellos harán lo mismo and they will do the same so there are no perfect families así que no hay familias perfectas ahora estamos hablando acerca de herencias now we're speaking about inheritance estamos hablando acerca de transferencias we're speaking about transfers ahora quiero quiero romper el hielo un poquito I want to break the eyes here a little bit quiero contarle dos chistes I want to tell you two jokes ahora mi unción no es tanto en chistes así es de que por favor ríase aunque sea de cortesía my anointing is not so much to tell jokes out of courtesy just laugh exactly at least give me a smile there on your comments aunque sea denme una sonrisa ahí en los comentarios pero cuentan de que un nieto llega con su abuelita y le dice abuelita abuelita cierra tus ojos y la abuelita que mijo hay una sorpresa the grandma says what son is there a surprise no es que mi papá dice que cuando tú cierres tus ojos nos vamos a volver millonarios si se lo tengo que explicar no funciona cuentan de un hombre que estaba en el hospital y llega la esposa con dos hijos a visitarle y la enfermera le dice a la esposa y su esposo ya está por morir your husband is about to die y quiere darle las últimas palabras and he wants to give you the last word y como pudo el esposo le dice al hijo mayor and however he could the husband tells the older son Pedro a ti te entrego los edificios del norte Peter I'm gonna give you the buildings in the north y al menor le dice and then the younger one he tells him Juan a ti te entrego los edificios del sur Juan I'm gonna give you the buildings in the south y esposa mía and my wife por ser tan fiel for being so faithful yo te entrego los edificios I'm gonna give you the buildings del este y del oeste la enfermera se quedó impresionada y le dice a la esposa and she tells the wife oiga su esposo era rico verdad ma'am your husband was rich right está repartiendo edificios y le dice la esposa and then the wife says que rico no he's not rich era repartidor de leche he used to he used to deliver milk espero que eso le haya causado un poco de risa I hope this caused a smile ahora recuerde que cuando se trata de repartir herencia now remember that when it's about sharing inheritance there are more valuable items there are more valuable things hay cosas más valiosas que podemos dejar that we can leave que una casa than a home que un carro than a car porque todas esas cosas se echan a perder they can go to waste pero si hay una cosa que nosotros debemos de transferir son valores espirituales those are spiritual values valores morales moral values valores de integridad morals of integrity hacer de nuestra próxima generación and make of our next generation hombres y mujeres men and women íntegros that have integrity responsables responsables con carácter with character esas cosas no se echan a perder esas cosas no se pueden robar cannot be stolen y eso queda sobre nuestros hombros and that stays that is over our shoulders en génesis capítulo número 12 genesis chapter number 12 versículo 1 en adelante versículos 1 and on regresamos a hablar acerca del padre de la fe we go back to speaking about the father of faith God had spoken to Abraham Dios le había hablado a Abraham y le dice deja tu patria y a tus parientes he tells them leave your country and leave your relatives y a la familia de tu padre and your father's family y vete a la tierra que yo te mostraré and go to the land that I will show you haré de ti una gran nación I will make of you a great nation let me pause right here real quick déjeme pausar aquí rápidamente Dios le dice a Abraham God tells Abraham deja tu tierra leave your land cual era la tierra which was his land Ur de los Caldeos Ur of the Caldeans conocido por ser un lugar pagano to be a pagan place como muchos lugares actualmente like many places current donde adoran al sol adoran la luna adoran los animales they worship the animals ahí es donde vivía Abraham that's where Abraham used to live y todas esas cosas and all of those things producían maldición would produce curse ataduras bondages detrás de cada ídolo behind every idol hay una maldición there is a curse y en ese en ese ambiente había sido creado Abraham and that's where Abraham had been raised in that atmosphere so God así que Dios had to pull him out of a place of curse tuvo que sacarlo de un lugar de maldición para establecer la bendición con él el domingo yo preguntaba en la iglesia cuantos de ustedes son la primera generación de cristianos la mayoría levantaron la mano por ejemplo el que está aquí parado a la parmia la familia Monroy yo soy testigo de que él es el primero junto con su esposa de venir a los pies de Cristo y así como él habemos muchos y muchos de nosotros como en el caso de Abraham vivíamos en un ambiente practicando cosas que habían sido impartidos de nuestros ancestros que lo único que producía era maldición entonces el Señor se revela nuestras vidas nos saca del mundo nos hace nacer de nuevo para romper la maldición y empezar a caminar en la bendición el Señor le dice a Abraham haré de ti una gran nación I will make a great nation of you I will bless you te bendeciré esa palabra bendeciré es la palabra veracá es el que significa which means autorizado para ser prosperado to be prospered así que Dios está posicionando a Abraham para prosperar la bendición provoca en nosotros la prosperidad de Dios la Biblia dice que es la bendición que enriquece que prospera y no añade con ello tristeza mencionaba el domingo que la voluntad del Padre es de que tu familia tenga tenga veracá tenga la bendición sean prosperados pero para ello se tiene que cortar la maldición y en la autoridad que Dios te ha entregado en tu boca en nuestras manos en Cristo Jesús nosotros tenemos esa autoridad para cortar esa maldición después la Biblia dice y serás una bendición para otros versículo número 3 bendeciré a quienes te bendigan maldeciré a quienes te traten con desprecio y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti serán benditas aquí tengo que mencionar algo hay algo interesante acerca del pueblo judío hasta el día de hoy y eso es de que el pueblo judío practican escuché practican como estilo de vida la transferencia de la bendición de la bendición lo han hecho por generaciones y hay una razón o mejor de hecho diría esa es la razón por la cual hoy el pueblo judío es considerado un pueblo próspero solamente aquí en los Estados Unidos el porcentaje de judíos es mínimo pero este porcentaje mínimo son dueños de la mayoría de propiedades y negocios de la mayoría de propiedades y negocios lo voy a decir una vez más porcentaje wise ahora en porcentaje es una cantidad pequeña que viven en los Estados Unidos pero en temas de posición ellos tienen la mayoría ¿por qué? porque ellos han creído que la bendición de Abraham fue transferida a Isaac a Jacob a los doce y así sucesivamente al extremo que cuando un niño o una niña cumple en el caso de los niños doce años y la niña trece no al revés trece años para los niños y doce para las niñas hacen una ceremonia donde reconocen a este jovencito una madurez y dentro de la sociedad judaica ahora ya no lo ven como un niñito pero ahora ya lo miran con madurez y ya como un adulto uno de los problemas que nuestra cultura tiene es de que hemos aceptado la etapa de la adolescencia la etapa de la adolescencia adolescencia de a teenager ok y usted tal vez ha escuchado de que si usted tiene hijos y alguien viene con usted y le pregunta que edad tienen sus hijos y usted dice oh está a punto de cumplir trece años oh he's about to turn thirteen oh be careful oh tenga cuidado they're the teenage years ahí son los años de la juventud que el señor le ayude porque son es una etapa terrible dicen muchos because that's a terrible faith many say imagínense ya están atando a nuestros hijos a una etapa de rebeldía de indiferencia de aislamiento but how about if we prophesy different over our children and we declare that that faith is going to be the best faith of their lives where God is going to reveal himself to their they're going to hear the boys of God they will walk with God and they will fulfill God's purpose I don't know if there's someone who wants to believe that word over your children I cannot hear you say amen no lo puedo escuchar decir amen así es que escríbalo ahí por favor so go ahead and type it and put an exclamation mark y ponga ahí un punto de exclamación y si es más atrevido and if you're even more daring escriba yo recibo eso sobre mis hijos go ahead and write I received that over my children in Jesus mighty name en el nombre de Jesús en primera de Corintios 10 11 1 Corinthians 10 11 the Bible says la Biblia dice todo eso les sucedió para servir de ejemplo to them as examples every time I read verses like this cada vez que leo versículos como este I cannot help from remembering no puedo evitar recordar esta frase que el inteligente aprende de sus propios errores pero el sabio aprende de los errores de los demás learns from others mistakes you know there are some parents hay ciertos padres que les está tocando que empezar al revés that are having to start backwards and that makes it a little bit harder y eso lo torna un poquito mas difícil no I'm not going to say little bit it turns it a lot harder no voy a decir poquito sino que lo torna demasiado difícil especialmente en las edades que he mencionado especially in the ages I mentioned so if you still have young people young children learn from the experiences of others aprenda de las experiencias de otros para que en el caso de usted sea un poco mas fácil it could turn a little bit easier and then the Bible continues saying y quedó escrito para advertencia nuestra pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos for the end of times has come to us therefore si alguien piensa que está firme if someone thinks that he is firm tenga cuidado de no caer be careful not to fall en las próximas semanas los domingos voy a estar ministrando acerca de la integridad familiar about family integrity and I know that there are some families that you guys have done an amazing work y gracias a Dios el comportamiento de sus hijos les brinda mucha honra a los padres pero la Biblia dice el que piense estar firme mire que no caiga que significa esto que no importa que las tengan tus hijos que usted declare la palabra del Señor sobre sus vidas la mayoría de ustedes saben que mi esposa y yo tenemos dos hijos la gran tiene 30 años el segundo tiene 25 años ya están casados ya tienen sus propios hijos pero nuestro papel paternal no ha terminado con ellos has not finished with them obviamente es muy diferente a cuando ellos tenían 5 10 años pero dentro de la etapa que ellos están y nosotros estamos el papel paterno no se termina amen amen I kind of thought that he was going to end at the age of 18 no but that was a mistake porque nuestra responsabilidad paternal continúa let me take you to a few examples in the Bible porque hoy le estoy hablando sobre la bendición generacional about the generational blessing y como es que los desafíos familiares no nos descalifican do not disqualify I want to shout it out over your life yo lo quiero gritar sobre su vida una vez más tu familia no está descalificada de recibir la bendición de Dios y tu como padre and you as a mother you still have the God given authority para transferir esa bendición to transfer that blessing over your children in the name of Jesus Christ Genesis 21 8 leemos acerca de Abraham y Sarah we read about Abraham and Sarah los padres de la fe the parents or the parents of faith doesn't that sound nice solo imagínese que tú fueras conocido como la pareja de fe as the couple of faith and where is the couple of faith who are they looking for the shitimul they don't say donde está la familia shitimul or donde está la familia herrera no no donde está la familia de fe no they say where is the faith family immediately we think perfect family pero te recalco otra vez there is no perfect family no hay familia perfecta cada familia every family tiene su trato con Dios has its own treaty with God and every family is going to face different oppositions y desafíos and challenges but this do not disqualify us the Bible says when Isaac grew up and he was about to be weaned that word means que iba a dejar el pecho that they were going to take away the breast milk that right now when I studied this se calcula que los niños dejaban de comer del pecho a los tres años tres años tres años cuando they were three imagine a three year old breastfeeding from the mom well the day came where he was going to stop doing that ahora llegó el día donde ya iba a dejar de hacer eso y Abraham como papá se sintió tan orgulloso and Abraham as a father he felt so proud that the Bible says Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión that Abraham prepare a huge feast to celebrate the occasion I want you to think about it te están invitando a fiesta and what is a feast for y para que la fiesta es que el niño ya dejó el pecho a reason to make a party dice el versículo 9 pero Sara vio que Ismael note note el hijo de Abraham y de su sierva egipcia se burlaba de su hijo Isaac was making fun of her son Isaac as I read this I kind of imagine Sarah influencing the Holy Spirit so that specifically it would be written Ismael hijo de Abraham y de su sierva egipcia and of Egyptian servant now you remember the story ahora usted recuerda la historia Sarah could not bear any children she became desperate and then she tells her husband go ahead and sleep with my servant maybe we are going to receive the promise through her it was Sarah's original idea fue the idea original was Sarah and Abraham being really smart he jumped on the opportunity and the servant became pregnant and Ishmael was born and the son of the promise is there and Ishmael is there y dice la biblia y the bible says Sarah vio that Sarah saw that Ishmael le hacía burla a su hijito Isaac was making fun of her little son Isaac dice el versículo 10 entonces ella se dirigió a Abraham y le dijo hecha fuera a esa esclava y a su hijo el no compartirá la herencia con mi hijo Isaac he is not going to share the inheritance with my son Isaac I will not allow it eso disgustó mucho a Abraham this upset Abraham very much why porque Ishmael aunque era hija de la Egipcia although he was the son of the Egyptian era su hijo he was still his son de su propia sangre from his blood on blood so what do I see here how can we bring that to today's issues como podemos traer eso a los asuntos de hoy en día yo se lo voy a decir I will tell you los 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 de la fe enfrentaron el desafío they faced the challenge de tener una familia mezclada of having a mixed family some of you are going to identify with that because some people were in a marriage before where you had children ese matrimonio se deshizo that marriage dissolved now you have met your prince charming and this prince charming also has his own son in the falling in love I accept you the way you are I accept your children but when they get married when they live under the same roof entre estos hermanos postizos you know between these in-law brothers brothers in-law no not in-law brothers sino step brothers between these step brothers ahora existe fricción now there's a friction y fricción sobre los juguetes fricción sobre la porción de comida fricción de que porque a él le compran esa clase de ropa y a mí no fricción de que cuando el hijo de ella se porta mal y el padre el el padre el como es el step dad y el padrastro lo quiere corregir la mamá se ofende no le grites así a mi hijito porque él no es tu hijo lo tratas así o vice versa dígame usted si no es un desafío entre familias hoy en día hay una posibilidad que yo estoy describiendo a su familia y en situaciones como esas ese que el enemigo nos hace pensar que como familia estamos descalificados que como familia no podemos servir al señor que como familia no podemos vivir la bendición de Dios we cannot leave the blessing of God yo estoy aquí gritándole a las cuatro esquinas del mundo para decirte que aunque tengas familia mezclada that even if you have a mixed family God has chosen you and the blessing of God is available for you and for your family and for your children and the children of your children when there's a father that out of love adopts other children God gives you the authority in Christ Jesus to bless those children because remember this that a father is not the one who engenders but a father is he who raises and you know that you have fulfilled the fatherhood much better than the one who sowed the seed and for that I bless you I bless you I would like for there to be a woman who can honor her husband right now because you know who you are and I bless you for that let's go to another story Genesis 25 ahora estamos hablando de la segunda generación now we're speaking about the second generation los padres de la fe the parents of faith Isaac Isaac creció Isaac grew up cuando gente pregunta cuando people ask y usted cuando fue que aceptó al Señor segunda tercera generación regularmente dicen yo nací en el evangelio I was born into the gospel and automatically a person that was not born in the gospel piensa they think oh entonces ustedes son una familia perfecta oh so then you guys must be a perfect family you must not have issues oh my goodness but guess what el nacer en el evangelio being born in the gospel does not guarantee that the person knows Jesus Christ in English there's a saying that just because you were born in the garage it doesn't make you a car just because someone was born into the gospel does not guarantee anything every generation needs to have their own encounter with the Christ of the glory so we see Isaac now with his beautiful wife Rebecca the son of the promise Genesis 25 27 says Genesis 25 27 says as the boys grew up Esau became a skillful hunter he was an outdoors man but Jacob had a quiet temper and he preferred to stay home now notice what we start to see in this family here notice that there's already a difference in description Esau Esau an outdoorsman Esau Esau a good mechanic Esau Esau good to paint good to build walls good to do handiwork Jacob Jacob he was more calm he would rather stay home he liked helping his mom in the kitchen he liked cooking es esa diferencia in temper that difference in temper cause for the Bible to say Isaac amaba a Esau Isaac loved Esau because he liked to eat the animals he would hunt but Rebeca amaba a Jacob Rebeca loved Jacob notice ahora note there was a preference between the children among the children if you have two children or more most likely is that they have asked you listen is there one that you like more and all of the parents are going to say no I love them all the same but if you're honest with yourself out of the three you have even out of the two you have there is one that because of his temper he has gained your heart and that is true now when does it become an issue when we to act in that feeling like we just read in the Bible did you know that this cause for this cause for Rebeca ¿sabia usted que esto causó que Rebeca manipuló for her to manipulate how the blessing was going to be transferred ella fue la que llamó a Jacob ella fue la que le hizo el disfraz y cuando supo lo que había sucedido y Esaú estaba dispuesto a matar a su hermano Esaú was willing to kill his brother la Biblia dice que Rebeca mandó a llamar a Jacob y le dice sabes que hijo es mejor que te vayas y ella va con Isaac y le echa una mentira hasta donde llegó la preferencia en esta familia y ese es un asunto problema que muchas familias confrontan ahora de hecho hay muchos hijos en hogares que están heridos resentidos por lo que yo estoy mencionando porque llega padre varón llega y abraza fulanito le da un besito y al otro lo ignora lo desprecia eso está sucediendo en familias ahora mismo así que más vale que nos pongamos las pilas y mientras que aunque tengamos diferentes temperamentos en nuestros hijos and although we might have different temperaments in our children we cannot let those feelings get us in trouble no podemos permitir que esos sentimientos nos metan en problemas miramos en esta familia y aunque lo enfrentaron no fueron descalificados they were not disqualified Dios no lo está descalificando a usted déjenme llevarlo a otra historia sigamos la línea generacional acá está Abraham ahora Abraham está Isaac Isaac y ahora Jacob estos son los patriarcas estos son los que en la Biblia miramos como ejemplos estos son los que vemos como ejemplos en la Biblia la bendición vino por medio de ellos pero estamos observando que aún ellos tuvieron desafíos similares a los suyos y a los míos mire lo que dice Genesis 31 entonces Jacob se enteró de que los hijos de Laban Jacob learned that Laban s se quejaban de él y decían Jacob le robó todo a nuestro padre Jacob has robbed our father of everything he has gained all of his wealth at our father's expense y el versículo 2 dice y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Laban hacia él a change in Laban's attitude towards him what challenge what family challenge do I see here ahora cuál es el desafío familiar que yo veo aquí el desafío que miramos acá the challenge we see here es con los suegros is with the in laws y con los cuñados and with the brother in law I'm going to say that one more time is with the in laws and with the brothers in law y con los cuñados inmediatamente se vino un nombre a name popped in your mind why porque Jacob and Rachel and even Leah they were happy Jacob was prospering he was having children his wealth was being multiplied the promise was coming to pass everything was going good until the brother in law stepped into the picture and then the brother in law went to complain to the in law to the father in law and now the father in law is looking different Jacob now he's looking at Jacob differently how many families haven't entered into discussion arguments and strive no for something specific between the husband and the wife but because of third parties the famous mother-in-law the famous father-in-law the sister-in-laws and the brother-in-laws we see that even the patriarch Jacob he faced that challenge but what am I telling you tonight the family challenges do not disqualify from transferring the generational blessing do I hear an amen no I cannot hear an amen can I read an amen please go ahead and type it there let me go to another story we're going to jump generations now now we're going to go to the book of Ruth now why is this important in what I'm speaking about because from here we don't know if you're going to get this we bisabuela de david we see david's great grandmother oh there you go la bisabuela de david david's great grandmother aparece en este libro she appears in this book and what was the family conflict here let's read from verse one ruth one one thank you for those of you answering there miro a perla bonilla david sánchez rogelio manuel rosa anselmo balbuena anselmo balbuena gracias for participar thank you for being part of this i pray that this word is blessing you and it's encouraging all of your families mire lo que dice ruth one one let's see what ruth one one says in the days when the judges gobernaban a israel in the days when the judges ruled in israel un hambre un hambre severa azotó la tierra a severe famine came upon the land podríamos traducirlo a una pandemia we could translate it into a pandemic yeah una recesión a recession una necesidad a need and then the bible says por eso mismo that's why un hombre de Belén de Judá a man from Bethlehem in Judah dejó su casa left his home and went to leave in the country of Moab taking his wife and his two sons with him the man's name was Elimelech and his wife's name was Naomi their two sons were named Malone and Killian they were from Bethlehem verse number three says and then sometime after Elimelech died and Naomi was left with her two sons they too married a Moabite woman one married Orpha and the other one married Ruth but about ten years after both of the children died and now Naomi is left with her two daughter-in-laws What an introduction to such a sad book in the first five verses the father is taken and then he just grabbed oh the father just gets his luggage se va a otro lugar he gets his bags and goes to another place in this place he dies and then his children die now Naomi is left with the two in-laws talking about a challenge hablando acerca de retos yo creo que man es difícil imaginar como se sentía Noemi I think it's difficult just to imagine how Naomi felt I don't think any of us can truly identify with her yo creo que ninguno de nosotros realmente nos podemos identificar con ella pero tratemos se puede imaginar usted todos los pensamientos que combatió Noemi can you imagine all the thoughts Naomi had to fight I bet you that one of them was why did we leave our house why did we move from our land ay mi esposo oh husband ay porque se arrebató ante la necesidad why did you just got all stirred up because of the need those of you that know the story va recordar que Noemi you're going to remember that Naomi came to turn bitter when they were trying to call her Noemi for her name ella dice no 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 me llamen Noemi she says don't call me Naomi noemi significa placentera Naomi means pleasant no 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 that doesn't apply to me I've been through so much he pasado por mucho call me Mara llamenme Mara which means bitter how many beautiful mothers find themselves in that situation por decisiones que esposos han tomado out of choices that their husbands have made when the husband comes and says it is done I will leave this job I leave this job I am going to quit the church how many wives suffer out of choices that the husband just takes so easily yeah easily tan fácil wives that are that are becoming bitter esposas que se están tornando amargadas por decisiones de esposos out of their husband because of their husband's choices if that is you right now let me remind you eso no te descalifica that doesn't disqualify as a matter of fact let me prophesy over your life right now así como sucedió con no no em just like it happened with na om dios empezó a poner las piezas en su lugar god started to put the pieces in its place y de ruth and from ruth nació david david was born el rey de israel the king of israel de donde nació nuestro señor y salvador en la carne where was our lord and savior born in the flesh what seems to be chaos right now lo que luciera o pareciera ser un caos ahorita darkness right now god is putting the pieces together on february the 28 maybe your husband isn't with you no more and you're left alone with your children god gives you the authority to impart over your children the blessing and from your children they will rise up a generation who will reign who will the kingdom of god on in the earth oh come on I wish there was one mother that would believe that oh I am speaking to the single mother I can't hear you mother but please write it down right there I received that word in Jesus mighty name let me take you to another story they're full of them that's why I love the bible because it shows everything about the families and we realize today that these families being patriarchs being key people in the fulfillment of the word they had their challenges but God used them anyways but but God even those us to continue the generational blessing David David let's go to the bisnieto de Ruth let's go to the great grandson to Ruth's great grandson which is the store we just left que es la historia que acabamos de dejar 2 Samuel 6 20 2 Samuel 6 20 dice la biblia the bible says cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia when David returned home to bless his own family I have in my mind right now yo tengo en mi mente ahora mismo un hombre a man que llega a la iglesia who comes to the church Dios lo toca God touches him Dios los bendice God blesses him regresa a su casa and then he goes back to his house con esa felicidad with that happiness a bendecir a su esposa to bless his wife bendecir a sus hijos to bless his children pero cuando llega but when he gets there se encuentra con lo mismo que David se encontró he comes across the same thing David came across dice la biblia the bible says Michal Michael la hija de Saúl Saul's daughter salió a su encuentro y le dijo indignada came to meet him and she said disgusted disgusted indignada vino con David she came to David oh my god can I get over that image oh no puedo no puedo no puedo superar esa imagen llega el esposo hasta hablando lenguas a su casa the husband gets home even speaking tongues y ahí está la mujer amargada and then the bitter woman is there so matando su pie she's just shaking her foot donde estabas where were you you were gone for such a long time te fuiste por un largo tiempo el esposo la quiso abrazar the husband tried hugging her don't even try ni siquiera lo intentes mire lo que dice la Biblia now look at what the Bible says que distinguido se veía hoy el rey de Israel how distinguished the king of Israel looked today exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas shamelessly exposing himself before the servant girl tal como lo haría cualquier persona vulgar like any vulgar person might do ay miren miren al hombre de casa ay look at the men of the house llorando como una niña crying like a little girl a donde fuiste a la iglesia where did you go to the church ay ay a hacer muecas levantando las manos to raise your hands and do signs te mirabas te vi en Facebook live te mirabas ridículo I saw you through Facebook live you look ridiculous that's what was happening here in this story eso es lo que estaba sucediendo en esta historia you can imagine the heart of David usted puede imaginarse el corazón de David algunos de ustedes no necesitan imaginárselo some of you don't even need to imagine it algunos de ustedes lo han vivido some of you have lived it pero tengo buenas noticias del cielo para tu vida but I have good news from heaven to your life God is turning your family around Dios le está dando la vuelta a tu familia y ese desafío esa burla que sentiste no te descalifica mire lo que dice el 21 David le replicó a Mical David replied to Michael estaba danzando delante del Señor I was dancing before the Lord quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia él me designó como líder de Israel el pueblo del Señor y de este modo celebro delante de él David no dejó que el que su esposa lo hiciera menos vino a afectar lo que él había vivido con Dios he didn't let that come and affect what he had lived with God le tiró en cara el hecho que Dios haya desechado a Saúl she threw in his face the fact that God had gotten rid of Saul David knew who he was David sabía bien claro quien él era hombre de Dios man of God mírame a los ojos por favor look into my eyes aunque ahorita tu esposa se burla de ti aunque ahorita tu esposa no entiende lo que Dios está haciendo en tu vida a pesar de que tu esposa te haya dicho yo desearía que fueras ese borracho una vez más yo desearía que fueras ese viejito una vez más no dejes que esas palabras ven a nadie robar lo que Dios ha hecho en tu vida tú eres rey tú eres sacerdote tú eres la cabeza tú tienes el poder usted tiene la autoridad para bendecir a sus hijos y lanzarlos con la bendición generacional para cumplir la voluntad del Padre can I hear an amen puedo escuchar un amen me gustaría que un hombre de Dios dijera amen I would like for a man of God to say amen 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 I am that king yo soy ese rey I am that priest yo soy ese sacerdote and I bless my children y yo bendigo mis hijos oh Pastor Félix Aranda gusto de tenerte hijo Pastor Félix Aranda good to have you here eso merece un amen dice el pastor that deserves an amen Pastor said así es así es vayamos a Hope let's go to Job más o menos Hope experimentó lo mismo Job kind of experienced the same thing regáleme siete minutos más give me seven more minutes I'm beginning to wrap it up here ya estoy comenzando a cerrar aquí but I need to share these last two stories with you pero necesito compartirle estas dos historias con usted en el caso de Hope in Job's case the Bible describes la Biblia describe que él era temeroso de Dios that he was fearful of God era un hombre rico he was a rich man sus hijos amaban a Dios his children loved God todo iba bien everything was going good si usted conoce la historia you know the story hasta que Satanás until Satan pidió permiso asked for permission para tocar los bienes de Hope to touch Job's goods and the Bible says en la Biblia dice dos ocho Job 2.8 Job sentado entre cenizas Job sitting among ashes se rascaba con un trozo de teja he would scratch with the brick oh my God I see the image yo puedo ver la imagen otra vez de hombres once again of man que cuando cuando lo tenías todo that when you had it all materialmente materially speaking esa mujer se acercó a ti that woman then came near you came to you pero cuando te lastimaste cuando te enfermaste when you got sick y terminaste en cama and you ended up in a bed te dio la espalda she turned her back on you look at what the Bible says ve lo que dice la Biblia su esposa le dijo his wife tells him todavía intentas conservar tu integridad are you still trying to maintain your integrity curse God and die already maldice a Dios y ya muérete que palabras más tristes y aliento what type of sad words God bless those women Dios bendiga aquellas mujeres y yo soy el primero en bendecir a mi linda esposa and I am the first one to bless my beautiful wife que cuando no he tenido nada that when when I didn't have anything cuando no tenía yo la unción when I didn't have the anointing cuando cuando no cuando no tenía nada when I had nothing en momentos donde me me había tenido que gatear por el dolor de espalda in the moments where I had to be crawling because of the of the back pain she has never turned her back on me ella nunca me ha dado la espalda al contrario all the opposite ha orado por mi she has prayed for me palabras de aliento palabras de unidad palabras de unidad woman of God mujer de Dios y hay muchas mujeres que me están escuchando and there's many women listening to me tu has sido esa mujer para ese esposo you have been that woman for that husband and we bless you today te bendecimos el día de hoy we bless you te bendecimos en el caso de Job in Job's case dice la Biblia que Job le dijo the Job replied hablas como una mujer necia you speak like a foolish woman acaso vamos a aceptar solo lo bueno de Dios are we only going to accept the goods of God si de pura casualidad just by chance habrá una mujer is there a woman necia conectada ahorita that is foolish who is connected right now arrepiéntete repent arrepiéntete repent mira todo el caos que ha causado look at all the chaos it has caused tienen hijos juntos you guys have children together tus hijos tienen propósitos de Dios your children have purposes in God humillémonos delante bajo la mano poderosa de Dios let's humble ourselves before the mighty hand of God y que nuestros hijos reciban la bendición generacional and let our children receive the generational blessing last story la última historia la última historia the last story y que de quien es esta historia Luis and who is this story about de nadie más no more y nadie menos and no less que nuestro Señor Jesús than our Lord Jesus remember that Jesus recuerde que Jesús was the man fue el hombre y como hombre el tuvo una mamá el tuvo un papá y el tuvo hermanos en otras palabras tenía familia usted pensaría que de todas las familias si hubiese una familia perfecta sería Jesús mismo pero que cree aún la familia de Jesús tuvo desafío pero eso no impidió que Jesús fuera a la cruz muriera y resucitar y resurrect even Jesus aún Jesús mismo el hombre tenía asuntos o problemas familiares leamoslos Marcos 3 20 Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente pronto ni él ni sus discípulos encontraron momento para comer cuando sus familiares oyeron lo que sucedía cuando sus familiares oyeron lo que sucedía intentaron llevárselo they tried to take him away they got worried se preocuparon that Jesus was becoming too fanatic que Jesús estaba convirtiendo muy fanático you know why sabe por qué because the bible says porque la familia dice que la familia de Jesús dijeron the family of Jesus said está fuera de sí they said he's out of his mind se le ha aflojado un tornillo he's got a screw one of his screws got loose some of you have been criticized by your own family members algunos de ustedes han sido criticados por sus propios miembros de familia algunos han tenido intervención contigo some have even had interventions with you queríamos hablar contigo hey we wanted to talk to you queríamos hablar contigo hermano we wanted to talk to you brother carnal 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 bro bro yeah como que como que que mucho tiempo en la iglesia no like you kind of spend too much a lot of time in the church no como que las cosas que hablan están fuera de sí the things you talk about are kind of just don't make sense yeah we're worried about you brother hey hermano estamos preocupados por ti yeah you know we see the situation you're going through vemos la situación por la que estás pasando you keep talking about this faith stuff y continúas hablando de estas cosas de fe eso le pasó a Jesús that happened to Jesus mire lo que dice Juan 7, 3 y 5 now look what John 7, 3 and 5 said y sus hermanos le dijeron and his brother said sal de aquí y vete a Judea come out of here and go to Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros where your followers can see your miracle no puedes hacerte famoso si te escondes así you cannot become famous if you're hiding like this si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas if you have power to do such an amazing thing muéstrate al mundo then show yourself to the world dice el versículo 5 and then verse 5 says pues ni siquiera sus hermanos creían en el for not even his own brothers believed in him let me encourage you as I conclude tonight déjeme motivarle mientras termino esta noche no importa que tus familiares no crean en lo que Dios ha hecho en tu vida it doesn't matter if your family members don't believe in what God has done in your life you cannot live your life based on their opinion usted no puede vivir su vida basado en sus opiniones si Jesús hubiera aceptado esta opinion if Jesus had accepted this opinion el no hubiera ido a la cruz del calvario he would not have gone to the cross el hecho que sus propios familiares no creyeran en el the fact that his own family members did not believe in him no lo descalificó did not disqualify him he fulfilled the purpose el cumplió el propósito he became a curse el se convirtió en maldición se hizo maldición so that we can receive the blessing para que nosotros podamos recibir la bendición oh do I hear it do I read an amen y puedo leer un amen por favor por último escribe ahí amen 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 please lastly go ahead and type amen 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 en conclusión as a conclusion los conflictos familiares los tendremos we will have family conflicts pero estos no nos descalifican but this will not disqualify de transferir la bendición from transferring the blessing a nuestras generaciones to our generations john 16 33 says juan 16 33 dice es como jesús diciéndote a ti oye estas palabras it's like jesús himself telling you these words today yo les he dicho estas cosas i have said these things to you para que en mí tengan paz so that you can have peace in me en este mundo in this world afrontarán aflicciones you will face afliction pero anímense but be a good courage yo he vencido al mundo i have overcome the world i love that me encanta eso a nice background tabito por favor febrero 28 estamos invitando a la mayoría de ustedes que puedan estar en persona yo le decía a la iglesia el domingo si si tienes un padre si tienes hijos con una onza de temor de Dios en otras palabras tal vez ahorita no están caminando con el señor pero le temen a Dios aunque sea una onza dígale padre yo quiero que tú me bendigas y él te va a decir y eso que es y quién soy yo para hacerlo tú eres mi papá y yo necesito que tú me bendigas y si tú tienes hijos mi hijo son mi hija por favor ven conmigo febrero 28 por favor ven conmigo febrero 28 what for dad para qué papá para qué quieres que vaya a la iglesia I don't like going to church a mí no me gusta ir a la iglesia pero si tiene una onza de temor de Dios but if they only have an ounce of fear of God come with me ven conmigo what for para qué I want to bless your life yo quiero bendecir tu vida yo quiero declarar sobre tu vida I want to declare over your life el padre hablándole a sus hijos the father speaking to his children yo quiero reconocer I want to recognize que tú ya no eres un niño that you're no longer a child ahora tú eres un hombre you are now a man tú eres una mujer you are a woman yo quiero tener la oportunidad and I want to have the opportunity de bendecir to bless you ese día that day va a haber rompimiento de maldiciones there's gonna be breaking of curses va a haber sanidad interna there's gonna be internal healing va a haber va a haber restauración de relaciones there's gonna be relationship restoration y nuestras generaciones in our generation are gonna be blessed serán bendecidas serán bendecidas te di muchos ejemplos esta noche I gave you many examples tonight tal vez lo que tú estás pasando maybe what you're going through no lo mencioné I didn't mention it pero estoy seguro but I am sure que entra dentro de cualquier categoría that falls within any category because you've been chosen by God porque usted ha sido elegido por Dios levanta tus manos raise your hands amado Padre beloved Father by your word por tu palabra we have blessed your people tonight hemos bendecido a tu pueblo esta noche yo oro para que bajo este principio I pray so that under this principle corazones sean inquietados hearts may be stirred up y lo que tú vas a hacer febrero 28 no sea algo de solo un día sino que sea que marque un antes y un después y que nuestras generaciones puedan recordar ese día yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús in Jesús name amen 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 a tu pueblo